Tienda, casa, recuerdos de Ñez, antigua estepona y colmao de tarde de verano. Todo encalado, inmaculado, pozo, escaleras, descansillo y fuente. Al pie de los escalones un limonero, blanco andalucía y azul mediterráneo. Este es el pasaje que lleva el nombre de la antigua dueña de aquella casa y tienda que hoy, algunos que se empeñan en olvidar nuestro idioma, dirían minimarket. Era una tienda, un supermercado pequeño, tenía casitas que la alquilaba a ella y como todo el mundo me siento muy orgullosa que hayan hecho esto. Espero que esté arriba y que esté contenta con lo que hemos hecho, porque se pone hasta quedando muy bonito. Comentaban algunos vecinos que entonces no hacía falta la gomina, que al pasar al colmao los más altos se untaban el flequillo con los mazos de jabón lagarto y aquel estropajo de esparto. Morada familiar y tienda de casi todo para el barrio. Yo la he conocido toda la vida porque en la calle 14 de enero todos los vecinos antiguamente nos conocíamos como vecinos y como familia, así era el pueblo antes. Y Francisca yo tuve la suerte de que yo venía de niña a su casa a coser los trapitos y ya yo empecé a salir con ella y salí casi toda mi vida con ella. Detrás del mostrador y de los años estaba Francisca Contreras sin saber que un día, después de marcharse, su nombre daría nombre a un pasaje que hoy conecta, como si de tierra de nadie se tratara, dos vetustas calles de su estepona. La calle Sevilla y Pozo de los Palos. Bueno, Francisca que además era amiga de mi abuela de toda la vida desde que eran niñas, me mandaba a comprar al supermercado alguna cosa y jugábamos dentro del supermercado de las calles, yo cruzaba corriendo de calle Sevilla a calle Pozo de los Palos por una escalera muy empinada y estrecha que había. Y alguna vez que otra vez me he caído por esa escalera, o he dado un culazo en las escaleras, jugando como todos los críos en las escaleras. De Francisca pues sí, tengo muy buen recuerdo, un recuerdo muy bonito, una mujer mayor y entrañable que siempre era muy afectuosa con los vecinos.